Hola chicas, bienvenidas a un nuevo videito Y como veis tengo aquí esta caja Así que vamos a comenzar para ver que contiene Esta cajita es de modelones Que como siempre os voy a dejar todos los links en la cajita de descripción Es un kit de poligel perfecto para las que van a comenzar en este mundo O bien si queréis probar el poligel Ya que este kit viene muy completo Así que lo vamos a ver a más detalle Lo primero es esta bolsita que es de regalo Y contiene diferentes números de cazulas de los tips dual foam No sé exactamente el número de tips que tiene Pero también este kit contiene una caja completa Con estas mismas cazulas y trae 12 números diferentes Son super grandes y largas estas cazulas Comparadas con las que yo tengo de ABB Nails Este kit también trae la base donde aquí atrás vienen los ingredientes Que es muy importante Y también el tokoa Donde esta pegatina pone que si tenéis algún problema Podéis contactar con ellos Por cierto, ambos son de 10 ml Ahora lo importante son los poligel Este trae 6 colores y os los enseño uno a uno El primero es este blanco Todos los poligel vienen sellados Y cada uno contiene 15 gramos de producto El segundo color es sopín Y es un rosita super clarito Y tengo que decir que la cámara nos refleja También el color que es Aquí tenemos a Light Pink Y es el típico rosa transparente Que suele traer todos los kits En el cuarto lugar tenemos a Light Apricot Y este es el cover rosadito En el quinto lugar tenemos a un nude Y es un color más maquillaje Y por último este es un poligel térmico Y cambio de color con la temperatura Y ahora estos son todos los colores Que trae el kit Para que lo podáis ver todo junto También este kit trae la solución Para manejar el poligel Y no se nos pegue al pincel El frasquito este contiene 15 ml También este lo podéis sustituir por alcohol También trae una lima de 100-180 Y también este pincel de dos funciones Ya que por un lateral encontramos la espátula Para poder coger el poligel Y por el otro extremo tenemos el pincel Además este kit también trae dos hollitas de decoración Una con cristales de diferentes tamaños Y otra con glitter Y esto es todo Ahora sí vamos a probar este kit Lo primero como siempre vamos a preparar nuestras uñas Y comenzamos a empujar cutículas Y quitar el brillo natural de nuestras uñas Al igual que da forma Como veis yo tengo mi uña con borde libre más larguito Pero lo suyo sería que la uña estuviera cortita Y que no tenga ese borde libre Pero yo la voy a dejar así Porque solamente os voy a enseñar el procedimiento Y luego me voy a retirar la uña Aquí no estoy utilizando una lima de kit Porque está completamente nueva Y me decidí por utilizar una mía de 150 Pero súper gastadita Una vez tenemos el brillo completamente retirado De nuestra uña Vamos a retirar muy bien el polvo Y para ello ayúdate de tu bledo Y de una gacita empapada en alcohol Una vez lista vamos a medir Qué tamaño de cápsula corresponde Al tamaño de nuestra uña Y este debe de asegurarte Que debe cubrir perfectamente De lado a lado la uña Teniendo en cuenta Que una vez tenga el producto Esta subirá un poquito Así que más bien Este es algo más grandecita Que súper justa Una vez seleccionada Vamos a aplicar una capa de gel base Por toda la superficie de nuestra uña Y la vamos a llevar a curar a la lámpara Por 60 segundos Por cierto Este pone en su etiqueta Que no contiene magma Vamos a despegar un poquito De la solución En un recipiente Y voy a achar un poquito Porque solo voy a trabajar En una uña Ya podemos comenzar Con el poligé Y he elegido Este número 6 Que cambiaba con la temperatura Vamos a coger una bolita Con ayuda de la espátula Y la vamos a llevar A la cápsula Ahora con ayuda Del pincel humedecido En la solución Vamos a ir moldeando El poligé Por toda la cápsula Hasta el largo deseado Para ello Te puedes ayudar De la línea Que tiene la cápsula Incluso si ves necesario Puedes aplicar más poligel Pero recuerda Siempre aplicar Poca cantidad En la zona de cutícula Una vez listo Vamos a colocarlo En la uña Desde la zona de cutícula Hacia el borde libre Haciendo una ligera presión Antes de curarlo Asegúrate de retirar Todo el poligé Que se haya derramado Por los laterales Cutícula Y también por debajo De la uña Y una vez listo Lo vamos a llevar A curar A nuestra lámpara Para retirar La cápsula Realiza una ligera presión En la punta De esta Y verás Como sale De forma sencilla Ya solo Con la lima Vamos a darle Forma a nuestra uña Y sellar Muy bien Las zonas De cutícula Y laterales Y también Vamos a retirar El brillo De la superficie De nuestra uña Para aplicar Nuestro top coat Pero antes Debemos de retirar Muy bien Todo el polvo Y ahora si Vamos a aplicar Nuestro top coat Y lo vamos a llevar A curar A nuestra lámpara Por 30 segundos Y así es Como queda Nuestra uña Aplicada Con este kit De poliges De modelones Como os dije Al principio Os dejo el link De este kit En la cajita De descripción Y en el primer comentario Del videito Estoy super contenta De como se maneja Este poliges Y la verdad Que si estáis empezando O si queréis Probar A trabajar Con poliges Os recomiendo Este kit Porque está Super bien Bueno chicas Si os ha gustado Este videito Dejadme vuestra opinión En los comentarios Y también Déjame tu dedito Arriba Y no olvides También Suscribirte al canal Si no lo estás Y seguirme Por Instagram Y sin más Nos vemos En el próximo video Chicas Chao Chau 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 Gracias.